Yo, desde luego, lo siento, porque yo no quiero ser cruel con De Gea, pero yo sí que lo veía venir, yo sí que lo veía venir. Ha tenido cinco apariciones, en las cinco ha estado mal, en todas. En una nervioso, en otra falla por alto, que es un punto fuerte. En otra el balón se le va, en otra no bloca, en la que viene no sale, en el gol está ahí mirando cuál está todo de sal. Le echan, aquí todo el mundo es especialista en culpar a la gente. Todavía tengo que estar escuchando por las redes sociales a gente que le sigue culpando a Juanfran de la muerte de Jesucristo. Sigo escuchando a gente que culpa a Casillas de todos los males y las plagas de Egipto. Pero oye, no se puede decir cuando De Gea está mal, pues ha estado fatal, calamitoso. Y yo quiero que le vaya bien y quiero que triunfe porque es el portero de la selección. Pero hombre, a ver si ahora nos vamos a dedicar a crucificar a todos los jugadores y a De Gea no. Pues De Gea hoy ha estado fatal, fatal. Hoy los señalados son De Gea, Sergio Ramos, sobre todo. ¿Y tú crees que es por el ambiente o porque ha tenido un mal día? No, no, yo lo que creo... ¿Por su situación qué decir? No, no, yo lo que creo es que nos tenemos que poner en el término medio. Es decir, ni De Gea es el mejor portero del mundo, como algunos han querido vender, ni Casillas era un desastre humano. Exactamente. Que tiene que haber un término medio. Sobre todo los segundos. Un término medio. ¿Que De Gea ha hecho mejor temporada que Casillas? Por supuesto. Tan cierto como que hoy ha estado nefasto. El segundo gol que le meten a España no se lo pueden meter a un portero de primera división. El portero de primera división tiene que cubrir su palo. Y si entra por el otro palo, aplaude a Salcorrata. Le han metido a De Gea hoy un gol de patio de colegio. Un gol de patio de colegio. De estos que te tiras espatarrado y por tu palo. No te puede meter ese gol. La toca un poco Miqué, me parece. La toca un poco Miqué y la desvía. Pero bueno, de cualquier manera no le puede meter ese gol. Y por lo demás, para mí, salvo el fallo del primer tiempo, que el balón pega en el larguero y bota afuera y tal, para mí después no está tan mal. Porque incluso ha tenido una salida parada de Ramos en la marca. Ha tenido otro despeje que después lo ha desviado con la pierna. Es decir, que para mí calamitoso no ha estado. Lo que pasa es que el tema de los porteros es ese. Ya sé, le meten en ese gol a Casillas y lo matas hoy. No puede... Ya, ya, hay un pase de pie que casi le hace en un globo. Pero eso no te puede dar pie a reabrir en el partido de Casillas. Bueno, ya, pero oye, yo me quedo con la reflexión de Rubén. Es que Casillas no era un desastre tampoco. Si eso no lo había discutido nadie. Aquí hemos dicho... No, hemos dicho que Casillas... Está mejor dejé a que Casillas en la temporada. Eso es una obviedad, o sea, está clarísimo. Ahora, que si Casillas ha salvado esta selección mil veces.